Suscríbete a Marici Explorer, la mejor reportera de toda Valladolid, toda España y del mundo entero. Hasta luego chavales. Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Hoy desde aquí, desde Pingüinos 2020, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Llega la leña aquí a Pingüinos. Cuando viene la leña se movilizan todos, con contenedores. ¿Para qué lleváis el contenedor? ¡Para la leña como zombie! ¡Vamos, nos lo quitan todos! ¡Vamos! 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 No, 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 no Ya lo controlo Ya lo controlo Ya lo aquí Tienen los los aquí Coño ¿Cada es el chimi? Cuidao ¿Has cogido leña antes de que pare el camión? Dice un kilómetro, Diego Es un kilómetro Presente para acá Ay, ay, ay No, 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 no Seguida de aquí Porque está seguro No, no Ya he empezado a decir Ya que sea Vida A la niña Todos A la niña Todos ¡Todo, todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Los sacos la foto quitándote! ¡Que igual esta de puta madre! ¡Los del canal! ¡Los del canal! ¡Oye! ¡Me fias susto! ¡Los del canal! 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 ¡Esto es la guerra! ¡La guerra! ¡Los del canal! ¡Venga ahí! Levanta bien, levanta bien ahí. ¡Vamos! ¡La puta guerra! ¡Como hombre, llega! ¡Cuidado con el suelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado un segundo! ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado con los pies! ¡Cuidado! ¡Venga que me la quito de las manos! ¡Parece que no le quiere nadie! ¡Vaya tajo bueno para cortar! ¡Vale mira! ¡Oye y yame! ¿Para dónde? ¿Aquí es donde van el Marcelo Pinmero? ¡Jajajaja! Vamos, muy detrás de ti ¡Voy detrás de ti! Fue muy detrás de ti ¡Yame para la pierna! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Desaparece! ¡Se evapora toda! ¡Vamos! ¡Un palo! ¡Suscríbete! ¡Llalda! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 y 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